Un placer escucharos, un placer oídos, un placer compartir el conocimiento y el aprendizaje que habéis hecho durante estas dos semanas. ¿De acuerdo? Les doy la palabra a los de Primero de la ESO, Mascaradas. Buenos días, somos Diego Águeda y Emma y hoy os vamos a presentar el primer proyecto de Primero de la ESO, que trata sobre el Santarión de Sanzones. A nosotros nos ha propuesto hacer un proyecto que trata sobre las mascaradas, en especial sobre el Santarión de Sanzones, para no perder ese trocito de cultura de Zamora que todavía no hemos interiorizado y este ha sido nuestro proyecto final. Bueno, pues nosotros lo hemos planteado de la siguiente manera. Hemos puesto en nuestro trabajo que es una mascarada, curiosidades sobre el Santarión de Sanzones, su vestimenta, la geología, la biografía, la biografía, la geología también. Y bueno, pues empecemos con ello. ¿Y cómo os vamos a explicar qué es el Santarión de Sanzones sin antes saber qué es una mascarada? Pues bien, ¿qué es una mascarada? Las mascaradas se celebran en Zamora y en zonas próximas a Portugal en los meses de diciembre y de enero. Por eso se llaman mascaradas de invierno. Estas celebraciones no son anteriores a la segunda mitad del siglo XVIII. Las mascaradas tratan sobre que unos mozos son los que los preparan y son los que se visten y hacen carreras o dan saltos. Hay que decir que son personajes diabrescos e intentan asustar a la gente. Hay varios tipos de mascaradas, pero nosotros nos hemos centrado en el Zangarrón de Sanzones. Y ahora le doy la palabra a mi compañero Diego. Ahora nos vamos a centrar en el Zangarrón de Sanzones. El Zangarrón de Sanzones se celebra en la localidad Zamorana Sanzones. Este se celebra durante dos días, el 25 de diciembre y el 26 de diciembre en la madrugada, en torno a las 7 de la mañana. La mascarada del Zangarrón de Sanzones es la primera en celebrarse en particular en la provincia de Zamora y en general en Castilla y León. Bueno, y ahora os vamos a explicar un poco cómo viste Zangarrón de Sanzones. El Zangarrón de Sanzones visto de colores muy llamativos. Y pues bueno, antes vestía con mantas de luna, pero claro, se cambió porque si no se hacía muy pesado y caluroso. Bueno, pues aquí podemos ver un poco el esquema. Y este pues visto de colores llamativos y también lleva pues unas cartas de colores diferentes, un mandí con la seña Bermeja, la cual es la bandera Zamora. También lleva unas vejevas de celdo, como si fueran globos, colgadas. Y pues estas van colgadas de un pito de todo. Pues bueno, ahora le doy la palabra a mis compañeros. Ahora os voy a explicar de dónde viene esta celebración. El Zangarrón de Sanzones viene de los agricultores y ganaderos preromanos. Esta fiesta tal y como la conocemos hoy en día viene del siglo XVIII, en la segunda mitad. El origen de esta celebración se ha pasado a través de padres a hijos mediante una leyenda. Y ya que mencionamos la leyenda, la vamos a contar. Pues bien, la leyenda trata sobre que la peste se extendía por todo el pueblo y los lugareños pedían imploradas en Esteban para que le cubrase de ella. Como esto no sucedía, el patroco decidió sacar al santo en procesión y los lugareños, cansados de que no escuchase sus plegarias, decidieron apedrearlo. Un vecino que estaba en contra de este acto se disfrazó de personaje enmascarado para así asistir a la gente y defender al santo. La fiesta del Zangarrón de Sanzones es que los motos del pueblo van a provocar al zangarrón para que salga. Y una vez que ya ha salido junto al tambor librero y el lanzante, hacen un pasacalles y por la noche van a descansar. Al día siguiente, los quintos del tambor librero y el lanzante vuelven a provocar al zangarrón para que salga. Y una vez que llegan al centro de la villa, hacen una cuestación, que si no sabéis lo que es, es pedir dinero. Bueno, pues ahora os vamos a contar unas cuantas curiosidades sobre el Zangarrón de Sanzones. Bueno, pues aquí, bueno, en este pueblo hay una comida llamada el mutis. Bueno, pues en esa comida ocurre una cosa, que es que el zangarrón, el tambor librero y pues todas las personas que participan en esta celebración no pueden hablar, porque si no pagarán una multa económica. Y pues, bueno, estas son las curiosidades. Ahora le damos paso a la biología, y específicamente los materiales. El traje de Zangarrón de Sanzones está fabricado con diferentes materiales que se dividen en artificiales, la tela, el metal y el cuero, el cuero es para la máscara, y en los naturales, que son el quito del toro, las vejigas hinchadas de cerdo y las pieles de conejo o de cordero. En este proyecto también teníamos que hacer la taxonomía de los animales, de los materiales con los que se viste el zangarrón. El dominio de todos los animales es Eucariota, ya que tiene células animales, y aquí tenéis la tabla, del cerdo, el toro, el conejo y el cordero. Bueno, pues ahora vamos a explicar un poco la situación geográfica de este pueblo. Sanzones es un pueblo de la comarca del vino, y pues este destaca, pues, obviamente por el vino, y pues también por su terreno, que es de cuestas. Y bueno, pues también nos ponemos por aquí, por donde se limita por cada sitio. Además, para este proyecto teníamos que meter una parte de inglés, ya que para este proyecto también interviene en esta asignatura, y mi compañero Diego les va a dar paso a la tribuna. Para este proyecto, hemos hecho un proyecto en el que hicimos el reino. También, esta es nuestra opinión del proyecto. Después de terminar este proyecto, tenemos una gran opinión sobre él. Creo que el proyecto aporta un montón de cultura, y aprendemos algo sobre el máscara. Y esta es mi opinión, creo que el proyecto fue muy caro. Y también, creo que el proyecto de la comarca, y la otra también, pero también fue muy caro en el máscara. La opinión del proyecto es que con este proyecto, hemos aprendido cosas sobre la cultura de Zamora, y también, para este proyecto, hemos utilizado las siguientes páginas web. Ahora, vamos a presentar la máscara que hemos creado, que tiene una máscara hecha con colores llamativos, con una pirámide, unos róbulos, y unas alas de agua en el ruido. También hemos creado un traje con una bosa de basura, y unos rectángulos para la falda y para las sombreras, y unos pencillos y unas vejigas que tenemos ahí, porque son los elementos más utilizados. Hola, somos el segundo grupo de primero de la ESO, somos Laura, Clara, Inés, María y yo, Beatriz, y vamos a enseñarles nuestro cómic, que es sobre la perencia. Antes de empezar, vamos a hablaros sobre por qué lo hemos elegido. Lo hemos elegido porque es un científico alemán muy famoso e importante, que ha hecho que hoy en día tengamos la intensidad y diferentes tipos de aparatos electrónicos que nos podamos utilizar. Antes de empezar a contaros la historia de Albert Einstein, os vamos a contar un poco cómo ha sido el proceso a la hora de hacer nuestro cómic. Al principio no sabíamos muy bien a quién hacer, bueno, después de buscar y trastear, ya le dijimos a Albert Einstein por los motivos que os ha contado Beatriz. Y a la hora de hacer el proceso del cómic, al principio no teníamos ni idea de cómo hacer, ni cómo organizarlo, ni estábamos inspiradas, pero luego al final nos dio tiempo a acabarlo y pues lo hicimos. Ahora os vamos a dar paso a contar el cómic. Albert Einstein, en 1888, fue considerado por sus profesores un mal estudiante, ya que se aburría mucho en clase y se dormía en clase contiguamente, y suspendía exámenes más fáciles que otros podían aprobar. Luego, cuando llegó a su casa, sus padres le echaron la bronca, y ya que todos hayan pasado el curso, menos él. Y luego, años más tarde, sus padres se disgustaron mucho con él y le degañaban mucho. Entonces su padre le dejó alguna mújula para que se empezara a centrar en otras cosas. Y le empezó a gustar la ciencia, pero se seguía morriendo en clase. Después llegó un profesor nuevo y se empezaba a interesar más las clases y demás, y las matemáticas le empezaron a gustar. Y después se graduó de magisterio y consiguió ese grado. Luego, más tarde, como ya le empezaba a gustar la ciencia, pues empezó a hacer experimentos y son experimentos que nadie pudo imaginar. Luego decidí estudiar filtros educativos, donde tuvo muchos problemas, ya que no le gustaban las metodologías de los alemanes. Entonces se fue a estudiar a la Universidad Politécnica de Zurich, donde allí se especializó en álgebra y física. Años más tarde, antes de recibir el premio Nobel de Física, en 1905 publicó cuatro artículos sobre sus descubrimientos, que iban sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la teoría de la relatividad espacial y la equivalencia entre masa y energía. En 1922 gané el premio Nobel de Física de 1921, ya que en ese mismo año no habían otorgado el premio Nobel. Gracias al movimiento browniano, consiguió el grado de autor y años más tarde de nombraron el mejor científico de la época. Se nos olvida decir que la última página está entera en alemán y pues la hemos escrito en alemán. Aquí hablamos sobre la vejez de Albert Einstein, que empezó a engordar, se volvió loco y tuvo diferentes tipos de enfermedades, como la dilexia y el autismo. En 1939 manifestó su arrepentimiento por haber impulsado a Estados Unidos el desarrollo de las normas atómicas. Luego, cinco años antes de su muerte, Albert Einstein tuvo que ser hospitalizado porque le diagnosticaron una ruptura de un arturismo de la horta abdominal. Como estuvo con tantos dolores y tantos problemas, estuvo hospitalizado durante mucho tiempo en el hospital de Princeton, en Nueva Jersey, Estados Unidos. También en la madrugada del 18 de abril de 1955, antes de que sufriera la muerte, los médicos le propusieron probar una nueva cirugía experimental para experimentar su vida y aumentarla, pero él se negó y sus últimas palabras fueron que yo ya he hecho mi parte, ahora es hora de irse y lo haré con elevancia. En 1955 falleció y fue incinerado y sus cenizas las esparcidas por Estados Unidos, cerca del río de Lengue y no muy lejos de la Universidad de Princeton, donde hizo todos sus inventos. Y este ha sido nuestro cómic, esperamos que se haya gustado. Bueno, Julián, estamos ahora con este segundo de la ESO y venimos a presentaros los cuentos de hoy en día. Estos cuentos los hemos hecho en que teníamos que meter un personaje intruso de otro cuento, un personaje histórico y tres tipos de música. Una tenía que ser un leitmotiv, que es un tipo de música que suena cada vez que entra un personaje, una música ambiental que no está sonando en el momento y una música que sí que suena en el momento, que se ve que suena, como por ejemplo un timbre. Nuestro cuento es una adaptación de Cintinela, de Cintinela, que se llama Cintinela. Y pues espero que... Había una vez un hombre viudo, Pedro, que se casó con una señora millonaria llamada Doña Catalina. Aparte de su riqueza, era una mujer muy mala. Este hombre tenía una hija llamada Ela, que era hermosa como una rosa. Tenía 16 años, era rubia y ojos azules como el logo de Twitter. Siempre vestía una finca de este princesa en el pelo. Desafortunadamente, su madre tiene hermana tras Cintinela. Y él... Era como... Desafortunadamente, su madre y sus hermanas, Cimera y Mencía, eran terribles como ella. Y la obligaban a hacer todas las tareas del hogar, tratándola como su sustenta personal. Además, se metían con ella llamándola Cintinela, debido a su tinta en el pelo. Ella soñaba con la vida mejor, pero se sentía atrapada en esa lujosa, pero cruel casa. Ela, de tres pisos con muchas puertas, inventadas quedaban todos a un jardín lleno de flores negras y podrigas. Ella, ven y plánchame la ropa, gritó a todo volumen su hermana mayor gemela. Pero si la he planchado ayer, dijo Ela. ¿Cómo ahora se ha rogado tan rápido? Pero ¿y a ti qué te importa? Que la planches y punto. Ella, hazle caso a tu hermana, dijo doña Catalina. ¿Acaso te apetece un castigo? No, doña Catalina, le pido sinceras discusas, dijo en todo el progreso. Más te vale. Ela solo quería escapar de ese horrible hogar. Quería enamorarse de alguien, encontrar ese amor que había leído en tantos cuentos de princesas. Un día, doña Catalina quiso desmaterse de Ela y anunció que sería enviada a vivir a Alemania por un hijo llamado Maximiliano, cuyos padres eran muy ricos, presumidos y descendientes de la antigua dinastía de Zalburgo. Concretamente, Maximiliano era descendiente de Maximiliano II, el antiguo emperador del Santo Imperio Romano Germánico. Nació el 31 de julio de 1527 en Viena y falleció el 12 de octubre de 1586 en Alemania. Él mantuvo el catolicismo y se renovó contra el protestantismo y sus ideas reformistas. Su madrastra lo consideraba adecuado para su jastra. A pesar de los robos de Ela para que no lo hicieran, su madrastra fue implacable en sus decisiones. El barrio donde vivía él y su padre, antes de casarse con doña Catalina, tenía una gran tradición de fiestas y bailes calificeros. Ela se enteró por instante de que iba a haber una fiesta en el barrio, que iba a pinchar DJ Jamelín, junto con Panorama. Está emocionada e inspiranzada de poder asistir y escapar por un momento de su crueldidad cotidiana. Sin embargo, el día de la fiesta, la madrastra de Ela se aseguró de que no pudiera vivir. Encerró toda su ropa en un armario con candado y cerró las puertas de la casa. Dejando claro que tenía prohibido asistir a la fiesta, mientras doña Catalina y sus hermanas irían a las tiendas de lujo, a comprar vestidos y accesorios para ellas. Volvemos a las doce. Preocúpate de recogerlo todo, le advirtió doña Catalina. Entendido, doña Catalina, disfrute. Despechada, Ela. Estaba justo ahí, desesperada. Desde que Ela, Ela estaba a punto de reírse, cuando abriaba por la ventana a un grupo de chavales muy guapos. Entre ellos destacaba uno. Uno moreno, alto, cani y con muy muerto. Ella escuchó que se llamaba por Yolanda y que iba a ir a la fiesta. Fue ahora en la vista. Ela se desesperó aún más, ya que ahora tenía más motivos para ir. De repente sonó el timbre. Era su amiga Cayetana. Ela, soy yo Cayetana. Ábreme, dice mi hermana. Vamos a la fiesta de tu niño. No puedo, se levantó Ela. Mi madre está también encerrada en casa. No puedo salir. ¿Estás segura de que no hay ninguna ventana abierta? Ela se encargó de buscar alguna ventana mal cerrada. Para su sorpresa, encontró una en el piso de abajo. Pudo salir sin problema de la casa y se reunió con su amiga. Cayetana de Rijol con él las pintas no podía ir. Portavizaron su tarjeta de crédito y dejaron al conto inglés. Aquí tiene tatuada madrina y la tuareta mágica y contenedor gracioso. Ela se vistió con un vestido fruncido de cintura con apertura en un hombro color celeste. También llevaba unos aros pequeños y una coleta alta. Por supuesto, llevaba su cinta celeste alrededor de la coleta. Ya estaba lista para ir a la fiesta. Sin embargo, había una conexión. Debía regresar a casa antes de la medianoche, porque era la hora en la que su madrastra estaría de vuelta. Ela prometió cumplir con esa condición y se apresuró para llegar a la fiesta. Cuando llegó, se sintió como una verdadera princesa. Bailó toda la noche con su amiga, rió con ella y finalmente se sintió libre de las cadenas que ataban en casa. Sin querer, chocó con un chico que resultaba ser Jonathan. A él, Ela le parecía muy impresionante. Hablaron durante un rato, se metieron los teleplanes en la mano hasta que el DJ al venir comenzó a hablar. Os voy a identificar como a las ratas. Mientras suene la música, vais a bailar dándolo todo. Cuando acabe la música, dejaré de bailar. Después de hacer el juego, el DJ al venir, Ela dio su móvil. Eran las 11.50, la hora de marcharse. Se inscribió de DJ a Natal y su foto. Al día siguiente, DJ a Natal la invitó a una cenada en el parque, ellos dos solos. Ela salió de casa con la excusa de que iba a hacer la compra. Tenía que llegar antes de las 12 de mediodía, ya que a esa hora llegaría Maximiliano. Escondió el vestido en su macuto y se cambió a escondidas para la aire. Llego al parque y se encontraron ahí a Jonathan. Comenzaron a charlar. ¿Qué te pasa? Dijo Jonathan. ¿Estás bien pequeña? Pues no, mi madre es que mis hermanastras me buscan la ruina y me trae también de salsa. ¿Qué mala que me da? Pues da la cara. No, si ya... Oye, yo estoy partida. Tranquila, saldrás. Muchas gracias, Jonathan. De repente, Joan y Daniela se miraron con pasión y se besaron. Se les fue la hora, tanto que cuando Ela se dio cuenta de que ya era tarde, eran las 12. Ela salió corriendo a su mirada atrás, cuando se dio cuenta de que no tenía el móvil. Le rogó a su madrastra que le dejara salir un momento para buscarlo, pero su madrastra no se lo permitió. Se cambió, se desmanquilló y se puso el cómodo, haciendo así que quedara desconocido. De repente, sonó el timbre. Cuando al lado de la puerta apareció un chico bajito, feo, desagradable y muy rubio. Mira quién es, Ela, dijo su madrastra. Ha llegado Maximiliano. ¿Halo y es bien Maximiliano? Dijo Maximiliano en alemán. ¿Undú? Ela, te ha preguntado tu nombre, dijo la maestra, la madrastra. Soy Ela. ¿Qué no le dices a Cristina Maci? Su madrastra le ha dado una mirada culminante. He aprendido un poco de español, dijo Maximiliano intentando pronunciar bien la lengua. Vengo de un antepasado, Maximiliano II, que tuvo muchos territorios. Por ejemplo, Osterreich, Ungar, un war keine des Heiligen-Romanischen Reiches. ¿Qué ha dicho este? Ha dicho que a Cristina Maci, que pasó Maximiliano II, tenía territorios como Auxia y Hungría, y era emperador del sacroimperio lo vano germánico. ¿Y a mí qué? Dijo Ela. Es un feo. Su madrastra le dio un golpe para que se callara. Subía por la maleta y se la tiró al piso de abajo. Deberías irte ya, Ela, dijo su hermana Stagenet. Eso, lárgate, dijo su hermana Mencia, y no vuelvas. Ela. Ela iba diciendo Maxi, con los ojos y las demás, abrió la puerta de casa, cuando vio a Jonathan. Hola, ¿esta es la Kelly de la Ela? Dijo con el bolso de Ela en la mano. No, mi hija Stagenet ya no vive aquí. Jonathan, al recordar los manostratos por parte de su madrastra a Ela, le preguntó si podría entrar. Jimena y Mencia se enamoraron locamente de él. Ellas se dieron cuenta de que llevaba el móvil de su hermana Stagenet, pero no podía permitir que se enamorara de Ela. Anda, si es mi móvil, dijo Jimena. ¿Qué dices? Pero si es mío, dijo Mencia a su hermana. A ver, dijo Yolanda, el vuelve a como huella, la que lo quita demostrará que es un móvil. Jimena y Mencia probaron con todos los dedos de sus manos y de pies, pero no funcionaba. Disculpa, dijo Ela, ¿puedo probar yo? Claro, dijo Yolanda. Ela puso su dedo en el lector de huella y se desbloqueó, llevando a cabo un arrobes puteamos. En ese momento... En ese momento... Ella, ¿qué es todo esto? Reducó su padre. Papá, dijo Ela entre las demás, este es Yolanda, la única persona que me ha ayudado a soportar este infierno de familia. Por favor, permíteme quedarme. No me dejes que me envíen para Alemania. ¿Pero qué haces, Ela? Dijo su madre a esta. Vas a ir a Alemania. Eres un estorbo para esta familia y para tu propio padre. Encima, me he encargado de que vayas con una familia adinerada. Deja de montar ramas. Catalina, gritó el padre de Ela. Es la primera vez que veo a mi hija feliz y triste a la vez. Creo que sé cuál es el motivo de su felicidad y cuál es el de su tristeza. Mi hija nunca ha sido un estorbo para mí. Tú eras el estorbo. Deja a mi hija ser feliz. Nos iremos de casa. Dile a tu enano alemán que vuelva por donde ha venido. Ela abraza a su padre. Al final sí que necesita la valeta. Pero no para su destino triste, sino para ser feliz a ti. Ahora su nueva vida era maravillosa. Jonathan y Ela se hicieron novios. Su padre y él se llevaron muy bien. Así, Ela encontró su final feliz. Demostrando que, a pesar de las adversidades, el amor, la amistad y la determinación que un pan sobre la cuenta y la justicia. ¡Buenos días! No contenta solo con eso, había decidido robar todos los datos que teníamos sobre ello. Necesitamos saber quién es. Y hemos realizado durante dos semanas un trabajo muy grande para descubrirlo. Los integrantes del grupo tienen distintos campos. Por ejemplo, Betrán es el comisario, Sandra es el correo y dile, María es el patrindas y yo, las relaciones públicas. Tenemos una lista de sospechosos. Aquí tenéis los sospechosos que tenemos. El primer sospechoso. Durante la investigación de este sospechoso hemos realizado... Durante la investigación de este sospechoso hemos realizado cuatro experimentos. El primer experimento lo realizamos haciendo prácticas. O sea, en la primera trabajamos la temperatura, en la que teníamos que tener barritas y las teníamos que meter en agua fría y caliente. Y observamos que en el agua caliente brillaban más y en el agua fría no brillaban. En otro experimento cortamos una patata y la echamos a partes iguales en un vaso que tenía agua oxigenada y otro que no. En el de agua oxigenada tenía más burbujas y más densas. Y esto es porque tenía más oxígeno. La conclusión es que no preveemos que esto haya podido ser. Estas son las conclusiones que hemos ido sacando. Aquí podéis ver. Ahora vamos con física. El sospechoso es de física. Y es prescón vivo. Pero hoy teníamos esta reacción de este sospechoso. Vimos un brindis sobre la energía, la cual nos ayudó para analizar a este sospechoso más a fondo. Y realizamos cinco ejercicios sobre este tema. La conclusión es que queremos que este no sea el sospechoso del asesino, dado los ejercicios que hemos realizado. ¿Para qué quería un dueño de una fábrica de cerveza? Está cura contra el cáncer. Ahora vamos a empezar con inglés. Suspect 1 en inglés. El primer texto nos dice que es un asesino, porque usamos presentes más que el pasado. En el segundo texto, podemos ver que es un asesino, porque hizo muchos mistakes. Y finalmente, en el primer texto, nos encontramos que es un asesino, porque usamos específicos vocabularios. En la conclusión, Charles es un candidato muy buen candidato para ser el abogado, porque el abogado es un asesino, y es un tipo de analítica. ¿Para qué sería el asesino, el inspiración del cáncer? ¿Para qué sería el asesino? ¿Para qué sería el asesino? ¿Para qué sería el asesino? sufrió amnesia porque él habló mucho sobre el pasado y usó muchos sentencias. En el segundo texto descubrimos que él es una persona por ejemplo porque él hizo muchos errores en el idioma de inglés como el mal uso de la persona. En el tercer texto descubrimos que él no es una persona por ejemplo porque él es tan creativo. Gracias por esto, en el grupo creación no creemos que él es el maldere. Pero él es el CEO de la más famosa farmacia en inglés, así que tuvimos algunos errores. Finalmente, el tercer texto de inglés es el economía secretario. En el primer texto nos mostró que él no sufrió amnesia porque él usó el pasado a lot y en una buena manera. En el segundo texto descubrimos que él no es un maldere porque, sí, vimos que él vino a Londres hace unos meses, pero tal vez que él es de otras partes de la U.K. y no de Londres. Y finalmente, en el tercer texto descubrimos que el primer aspecto es una persona analítica porque del vocabulario específico. En conclusión, en este caso no creemos que él es el maldere porque él no sufrió amnesia y que él es el maldere. Ahora vamos con matemáticas. En la primera pista teníamos que investigar si la policía pillaría a Johnny utilizando el teorema de Pitágoras. Según el teorema de Pitágoras, esta recta son 320 metros y la policía tardaría 80 segundos en recorrerlo, por lo que evidentemente lo pillaría. En la segunda pista teníamos que averiguar si el coche de Johnny entraría en el parking para saber si él disparó el tirachinas. Johnny tenía razón al decir que su coche no entraba en el parking. En la pista 3 teníamos que investigar si era posible que desde Big Benz llegara el lanzamiento del tirachinas para darle a la víctima. Esta pista sería posible ya que el límite es 200 y a nosotros nos dio 199,60. Pero nuestras sorpresas se levantan con la frase que pone asegura que alguien muy parecido a Johnny disparó por lo que no confirma que poseerán 100%. El especiador de matemáticas es Charles Portales de Mileto y en estas pistas, en la primera pista teníamos que descubrir si había cuatro sobres. En estos cuatro sobres teníamos que descubrir si podía entrar la cantidad de veneno. Tenía que haber un mínimo de 3.000 y un máximo de 4.000. Si se pasaba o no llegaba no podía haberlo matado. En estas pistas hemos descubierto que son inválidas ya que o no llegan al mínimo o no llegan al máximo. Entonces no podría haberlos matado con los sobres de veneno. En la segunda pista teníamos que averiguar si con las solapas del último sobre podría haberlo matado. Y descubrimos que podría haberlo matado porque no llega al mismo. En la tercera pista teníamos que descubrir si con unas probetas podría haberlo matado en una taza. Y descubrimos que con tres probetas sí que lo podría haber matado. En conclusión, tenemos algunas espechas debido a lo que dijo Florens en la anterior pista porque dijo que era alguien parecido y esa persona se pareció bastante. y ahora por último vamos con el último sospechoso que tenemos que es Florentingale Moncler. Es la tercera sospechosa de matemáticas y tiene mucha riqueza familiar debido a que es la dueña de una empresa de farmacias y es enfermera. En la primera pista nos confirmó que Florens tiene una gran portería en diana con tiro con arco y con dardos. Sin embargo, necesitaba más del 90% de acierto en el centro de la diana y una mediana muy alta. y en ninguno de los casos la cierta en el centro de la diana supera el 70%. Por lo cual no podría estar 100% segura de que iba a aceptar en el caso de que hubiese usado un arma para matar a la científica. En la segunda pista nos han proporcionado datos de su familia que nos han ayudado a sacar algunas conclusiones. En este caso hemos visto el porcentaje de supervivencia que tenían durante la guerra de Siria, que era bastante alto y algunos morían por primera y otros por la guerra. Por último, el antes de la pista también nos menciona datos sobre su familia y se puede ver que en el 2022 ha habido muchas más muertes que en otros años porque han salvado menos vidas. Y la última pista, que es la que nos ha proporcionado la mayor información de todas, ha sido que teníamos que calcular la probabilidad que había de que, como ya se contaba en el pub de esta tabel, fue un día jugar a los dados con la víctima del asesinato y algunos compañeros de trabajo. Y tenían tres test. El primero no tenía veneno, el segundo no tenía veneno, y el tercero no tenía veneno tampoco. Y tenemos que calcular la probabilidad que había que, con dos dados, al tirarlos les tocase el segundo vaso. Y la probabilidad cuadriplicaba al resto de vasos, por lo cual, había sido muy probable que hubiese matado a la víctima con veneno en ese vaso. Sin duda alguna, Flor nos ha levantado muchísimas sospechas, porque todas sus pistas nos proporcionan muchísima información, la probabilidad de que lo enredara es muy alta. Por lo cual, nuestra decisión final ha sido que el asesino ha sido Flor, gracias al texto que el último día nos proporcionó el investigador Alberto, en el que decía que el asesino había sido un familiar lejano de la víctima, que también se apellidaba Moncler, al igual que Flor. También teníamos a Randall, pero él no sufría meses, entonces no podía haber sido la víctima. Y Flor era extranjera, cosa que sufría la víctima. También tenía de apellido Moncler, era dueña de una farmacia y enfermera, por lo cual sabía de medicina y la cura contra el cáncer y le iba a ayudar muchísimo en sus investigaciones. Frecuentaba en el pub start-table. También sus datos proporcionan capacidades que podía haber utilizado. Y en el primer caso, en la primera pista de matemáticas, contaba que alguien desde el Big Bay disparó a un viandante y que lo vio una sospechosa llamada Flores, que por alguna casualidad es la antepasada de Flor, y se ocultó tras esa identidad para defender que ella había tirado aquel tirachillas, pero que no le había dado debido a que no podía estar segura de darle debido a la probabilidad que tenía de acertar el centro de la diana. Así que todas las pistas apuntaban a Flor y la conclusión ha sido que le ha matado con un té envenenado, ya que falló al tirar desde el Big Bay al viandante. Después fue en el pub start-table, que fue un lugar donde frecuentaba con la víctima. Y por último, pues fue ella con ayuda de algún compañero, pero ella. Gracias. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Un abrazo a hacer un trabajo muy grande. He tomado por Lucas, Hugo, Lucia, en Hola que no está, y yo Verónica, y os vamos a hablar sobre el proyecto que hemos hecho durante esta semana, que se llama, lo hemos llamado el Laboratorio de los Juegos. Vale, yo os voy a poner un poco de situación. Tenemos un laboratorio de Juegos, y un villano que quiere destruir los Juegos de Mesa. Este villano se llama Doble Sixers, y nos envía correos omegafantes. Y luego tenemos una bomba, que es de intentar desactivarlo. Durante esta semana nos van a ir preparando, que luego vamos a ver cómo es la preparación, para ese día que vamos a explotar algo más. Aquí tenemos, lo he dividido un poco en parte teórica y parte práctica. En la parte teórica tenemos las diferentes salas de las que hemos ido viendo. Sala de probabilidad, sala cinemática, sala tónica y sala de educación física. Y luego tenemos la parte práctica, que bueno, eran actividades con las que podíamos ganar cartas para el día de la bomba. Y bueno, aquí tenemos cartas como el mago que te quitaba de maldiciones. Las maldiciones, que aquí no tenemos carta. Y esta, por ejemplo, que nos ayudaba a saltarnos una de las actividades. Bueno, yo os voy a hablar sobre probabilidad. Hemos hecho distintos, os hemos dado la teoría, y de ella hemos hecho distintos juegos y actividades. Una de ellas es esta de aquí, que constaba en tirar unos dados. O sea, tú elegías un número del 2 al 12. Y empezábamos a tirar lados en fila y pues cada vez que tocaba tu número avanzabas una casilla. Y quien llegaba al final antes, o quien había avanzado más casillas, pues era el que ganaba. Y después de esto, pues sacamos la probabilidad de que saliera cada número. Y la cinemática, pues también estudiamos distinta teoría. Y pues la actividad que hicimos de ello fue el pictoneari y unas carreras de coches. Y de estas carreras, pues sacamos la velocidad que está arriba cada coche. Bueno, en estas carreras la verdad que no cogimos ninguna carta, porque no pasó ni la primera mesa y así nos habían fastidiado el coche. Vale, ahora pasamos a cónica y de teoría hicimos pues lo que es la base para hacer el dibujo cónico. Y luego también dejamos cónica para un lado y pasamos a dibujo artístico. Hicimos cada integrante del grupo las cuatro estaciones. Hicimos en invierno un niño pequeño, en primavera que ya era un adolescente, en verano un adulto y en invierno había envejecido ya. Y luego para educación física hicimos un juego de mesa que lo llamamos Aproximate. Y eran cartas personalizadas del número diez a cincuenta. Y era un dado de doce caras en el que el que más números sacase era el ganador. Y con esto ganamos una carta para... ganamos una carta. Vale, ahora que hemos empezado la preparación vamos a contaros cómo ha sido el final de este proyecto que se ha consistido en un scaling. Aquí tenemos las diferentes pruebas. Había hasta veinte pruebas, o diecinueve, no sé cuánto pone. Hicimos nosotros doce que eran las aleatorias y cuatro de ellas eran las importantes de las aleatorias, las que eran perspectiva cónica, eh, cinemática, estadística... Y... 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 Probabilidad, pero no así. Eh... Vale, las voy a empezar un poco por encima. La de dibujo técnico era dibujar un cono en perspectiva cónica. Eh... Uy, un cono, un cubo. La de probabilidad era calcular la probabilidad de que salgan ciertas cartas en una baraja de sesenta. La de cinemática era, en un sistema de referencias, resolverlo, eh, por un problema y sacar un número, un código. Y la última... Eh... La de profundidad. La de educación física era, eh... Eh... Desbajar... Desbajar... Desbajar los movimientos de un camello, eh... Tirando... Bueno, y aquí tenemos unas imágenes, eh... Los diferentes juegos de mesa que venían explicados en una carta como esta. Cada vez que ganabas un juego de mesa o resolvías el problema, te daban, eh... Esas piezas para resolver el puzzle. Y al resolver el puzzle te daba el código que está ahí para la caja, para conseguir la llave de la habitación en la que se encontraba la bomba. Y al ganar los diarios de esas bombas que están ahí en la bomba. Bueno, en general, hemos trabajado muy bien en grupo. En la preparación hemos ido haciendo actividades en las que hemos recibido tres cartas. El día del escape room, pues, nos fastidieron nuestros queridos compañeros bastante. Nos pusieron tres maldiciones. En una estuvimos dos minutos parados. En otra nos quitaron otra carta, etc. Y bueno, pues... Luego pudimos conseguir doce fichas en las que lo pusimos en este Tangram. Y descubrimos el código, aunque la verdad nos costó un poquito. Y luego, pues, nada. Nada más. Bueno. Hola a todos. Somos un grupo formado por Manuel, María, Kevin, ya no está. Y yo, Cristina. Y vamos a hablar sobre la Silver Economy. Bueno, como podéis observar, este es el índice que está estructurado por los temas que vamos a hablar. Empezando por la introducción y las pirámides de población, que es de lo que voy a hablar yo. Introducción. ¿Qué es la demografía? Según la RAE, es el estudio estadístico humano que consta sobre un determinado momento y su avance. Luego también, para concretar más, voy a hablar sobre la densidad de población, las pirámides de población, la tasa de natalidad, de mortalidad y la migración. Centrándome más en la densidad de población y las pirámides de población, ya que es lo que más importancia tiene. La densidad de población es el número de habitantes por unidad de superficie. Y las pirámides de población representan a la población diferenciándose entre género y edad. Bueno, esta es la pirámide de población en el mundo. Aquí están los datos, pero vamos a hablar sobre lo que hemos analizado, que es que la del mundo, el porcentaje de hombres es mayor que el porcentaje de mujeres. Lo cual es raro, ya que las pirámides de población que hemos analizado, pues hay mayor porcentaje de mujeres. En la pirámide de población de España lo que hemos analizado es que la tasa de natalidad es menor que la de mortalidad. O sea que mueren más personas de las que nacen. Y en la pirámide de población de Zamora lo que hemos analizado es que cuanto mayor envejecida sea la población, o sea, cuanto mayor edad tenga la población, el porcentaje de mujeres aumenta. O sea, que hay mayor mujeres. Y como dato es que cada nacimiento mueren tres personas en Zamora. Cuando muere una, o sea, cuando nace un niño mueren tres personas. Y ahora le paso la palabra a mi compañero. Para nuestro trabajo tenemos que hacer las pirámides de población de cuatro países del mundo. Hemos elegido Argentina, España, China y Angola. Hemos analizado las pirámides y nos hemos dado cuenta de que hay cuatro tipos de pirámides. O sea, tres tipos de pirámides. Pirámides de Urna, pirámides piramidal y pirámides de Colombia. Las pirámides de Urna son países con un desceso abrupto de la natalidad y una esperanza de vida muy alta. Como ejemplo tenemos China, un país con una esperanza de vida de hasta 73,3 años. 77,3 años. Hemos analizado la pirámide y hemos visto que aquí, sobre los 40 años, hay una huesca de población. Hemos investigado y, sobre los años 80, en China, ocurrió la reforma económica china y acabó con manifestaciones y el ejército tuvo que pasar las manifestaciones. Como pirámide piramidal, tenemos el ejemplo de Angola, un país terremotista en el que nacen muchos niños, pero la mortalidad progresiva es muy alta. Podemos ver que la mayoría de la población es menor de 18 años y, como dato interesante, en Angola la media de niños por mujer es de 5,6. Como ejemplo de tipo campana, tenemos Argentina y las pirámides de tipo campana son países emergentes, es decir, en proceso de desarrollo. Argentina no tiene una pirámide muy interesante porque es muy llana, como podéis observar, pero es interesante que hay más mujeres que hombres, sobre todo cuando más mayor es la población. Y ahora mi compañera María os va a hablar sobre la población de Zamora. Bueno, yo os voy a hablar un poco sobre la pirámide de población de Zamora, que ya la analizamos antes. Y como dijo mi compañera María de Cristila, podemos ver que cuanto más envejecida está la población, pues mayor es el número de mujeres. Y eso es lo que más nos ha llamado la atención de Zamora. Ahora os voy a hablar un poco sobre la población activa, que incluye la población parada y ocupada. Y la población activa es la población que cumple todos los requisitos para poder trabajar. Dentro de la población activa tenemos la ocupada, que es la que está trabajando, y la parada, que es la que no. Aquí tenemos una gráfica en la que podemos ver que la población activa a lo largo de los años ha aumentado respecto a los años anteriores, pero tampoco está en su punto más alto, que es esta. Luego, esta es la población ocupada, que también ha aumentado a lo largo de los años, está en su punto más alto. Y por último, esta es la población parada, que ha diseñado a lo largo de los años y no está en su punto más bajo, pero casa. Y ahora os voy a hablar un poco sobre los sectores económicos, relacionándonos con la población parada y ocupada. Hablando sobre el sector primario, que incluye la agricultura, pues la población activa, que es esto, que incluye la parada y la ocupada, ha aumentado a lo largo de los años. Después, el sector secundario, que incluye la industria, ha aumentado respecto a los últimos años, y la construcción ha disminuido. Y por último, el sector esterciario ha aumentado respecto a lo largo de los años, pero en 2017, por ejemplo, era mayor. Por último, sobre el dinero que aportan, como es un poco obvio, el sector financiero es el que más dinero aporta tanto a España como a nuestra provincia. El sector secundario le sigue, y por último estaría el sector primario, que es el que menos dinero aporta. Bueno, esta era la parte de nuestro compañero, pero así en resumen, la Silver Economy reúne todas las entidades económicas, los servicios y los productos que están destinados a los mayores de 50 años. Específicamente entre 50 y 70 años, la población entre 50 y 70, y bueno, es algo que nos ayuda mucho a los países envejecidos, como en España, porque ayuda a aumentar la economía, y sobre todo en Zamora sirve de mucha ayuda, teniendo en cuenta que es una población muy envejecida. Bueno, nosotros teníamos una propuesta para Zamora, para aumentar y ayudar a la Silver Economy, y de ese modo habla mi compañero Manuel. Bueno, como ha dicho mi compañero María, para nuestro trabajo teníamos que hacer una propuesta, y nuestra propuesta es crear en Zamora un centro de ocio para mayores y personas no tan mayores. Bueno, bueno, se harían actividades desde la mañana hasta las 11 de la noche, serían actividades como los bolos, las cartas, se habría un bar, un restaurante, aquí tenéis algunos ejemplos de nuestros clientes haciendo las actividades. Y nosotros daríamos unos servicios como bar, un restaurante, un tour por ciudades cercanas a Zamora, para conocer la cultura de Zamora, tanto como para turistas como para personas que ya viven en Zamora. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño sumario sobre el tema de nuestra presentación, que es la Silver Economy. Bueno, el tema de la Silver Economy, es un termo que podemos usar para hablar de diferentes actividades, servicios y productos, designados a la población entre los 50 y los 70. Por lo tanto, es algo que podemos ver en muchos países, porque nos dañamos las necesidades y requerimientos de los 50. Y nos dañamos a ser más incluidos en nuestra sociedad. Y bueno, eso ha sido el velo con esta proyecto. Hola, buenos días a todos. Nosotras somos alumnas de Cuarto de la ESO y venimos en representación del primer proyecto que hemos estado haciendo durante estas dos semanas. Este trataba de explicar o de la evolución de los medios de pago desde el principio hasta el final, desde el trueco hasta las criptomonedas. Más tarde lo van a explicar. Para comenzar vamos a hablar sobre el dinero. El dinero es esencial en la vida de cualquier ser humano. Con él podemos adquirir bienes y servicios desde los alimentos y el alojamiento hasta la sanidad y la educación de nuestro país. Os vamos a explicar lo que es la evolución del dinero. Bueno, empezamos en el 10.000 a.C. con el truegue, que os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Es, por ejemplo, una persona tiene un tomate, otra persona tiene un pescado y se lo intercambian, pero sin interdicción de ningún tipo de dinero. Después, en el 6.000 a.C. aparecieron las primeras monedas, estas por metales preciosos, oro, plata. En el 7.000 a.C. el primer papel moneda, que es lo que son los billetes. Y después las tarjetas de crédito o débito, que con ellas puedes hacer compras online, en los restaurantes pagas con ellas con los datáfonos. Y por último, el Bitcoin en el 2009, que es un tipo de criptomoneda y la hemos puesto porque es la principal criptomoneda. Como os hemos estado hablando ahora de las criptomonedas, que es lo que estamos utilizando ahora en la actualidad, es un tema un poco complicado. Entonces, os vamos a poner un breve vídeo que hemos encontrado y esperemos que lo entiendan. Gracias. 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 Seguro que en más de una ocasión habéis oído historias de gente que se hizo millonaria con las criptomonedas. ¿Pero sabéis realmente de qué se trata? Vamos a intentar explicarles. Muy atestas porque vienen, culpas. Allá vamos. Las criptomonedas podrían ser consideradas un sistema monetario. No tienen un valor por el material del que están hechas, como podría ocurrir con la plata o el euro. No dependen de ningún gobierno o institución, sino de la oferta y la demanda. Así que podemos decir que el valor es el que le damos a las personas. Cuantas más personas estén interesadas en las criptomonedas, igual que en otro tipo de artículos, más aumentará su valor. La primera en existir y destapar todo un sector fue el bitcoin. Pero en la actualidad existen cientos de criptomonedas. Se le puso ese nombre por su naturaleza incitada. Es decir, proteger a través de una serie de claves. ¿Lo entendéis, pictakers? Esto las convierte en muy atractivas porque es complicado robarlas o papearlas. Bueno, y este es el breve vídeo para que lo entiendan. Ahora vamos a seguir con la nueva criptomonedas, que es la criptomonedas. Bitcoin es la primera criptomeda que se creó, se creó en 2008, como respuesta a la crisis de ese mismo año. Actualmente se utiliza en algunos mercados, pero también se utiliza como un elemento de especulación. Lo que es lo mismo, que se compra muy marato para luego vender algo más caro. Y esta es la cotización de Bitcoin en los últimos años. Ahora os vamos a explicar las principales criptomonedas. Esto va un poco en el apartado de matemáticas, que nos añadieron un poco más tarde. Aquí os hemos puesto 5 criptomonedas, que son las más importantes en orden. El Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB y USD Coins. Después tenemos más. Aquí vemos como Bitcoin, que es la principal, tiene el precio muy alto, la cotización. Y las otras varían muchísimo. Si ahora os metéis en la página web, en las que los encontramos, está evolucionando continuamente, así que serían diferentes números de cotización. Para esto, lo que nos mandaron a hacer con este apartado fue un ejercicio de estadística bidimensional. Para explicarlo, que lo entendáis un poco por encima, es buscar la relación entre dos datos. Y cogimos la X, el Bitcoin, que es para todo cuarto igual, y nuestra moneda, nuestra criptomoneda que nos dieron, XRP, que se verá reflejada en nuestros trabajos después, pusimos la X, la Y, y de ir a buscar la población si era muy fuerte o si era muy débil. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Las criptomonedas utilizan la tecnología blockchain, es un sistema descentralizado que registra las transacciones. Los usuarios de este sistema se conocen como mineros, la comunidad valida cada transacción, sin embargo, la mayor desventaja que tienen las criptomonedas es que su valor puede variar muchísimo y puede cambiar de un 100% en un periodo corto. A continuación, nos vamos a mostrar los dos trabajos que hemos tenido que hacer en nuestras dos semanas en relación con todo lo que nos acabamos de explicar. Empezamos haciendo un banco porque nos dijeron que teníamos que explicar la evolución del dinero y que teníamos que ser creativos. Entonces, ¿qué mejor manera que crear un banco? Quisimos hacerlo así, grande, llamativo, para llamar a la C.C. de los profesores y compañeros y así lo hicimos y por ello estamos aquí. Aquí podéis ver una moneda con la cara de Julio César y así es como empezó todo nuestro trabajo. El primer día nos repartieron una hoja cada uno y a nosotros nos tocó la moneda de Julio César. Entonces, la quisimos poner arriba para dar a entender el dinero. Vale. Ahora, en nuestro proyecto, en este banco, por así decirlo, toda la información de la que hemos hablado antes, nuestra compañera Roa, de los medios de pago, la evolución, pusimos el trueque, las monedas, los billetes, las tarjetas de crédito y de débito y están puestos a lo largo de las pestañas. Como podéis ver, se abre y esto es de información mucho más larga, por así decirlo, porque lo presentamos en clase. Después, aquí delante hemos puesto las criptomonedas, que lo hemos puesto alejado, ya os lo explicará mi compañera Alicia, porque damos pie como a que siga evolucionando y las criptomonedas están separadas del resto de la información, del resto de los medios de pago, ya que ellas no tienen ninguna instrucción, ningún banco que las controle o las regule. Y este era nuestro primer trabajo, que nos costó mucho, y ahora vamos a enseñar nuestro segundo trabajo de este primer proyecto, que consistía en hacer un monopoil. Nos dijeron que teníamos que ser creativos, que teníamos que hacer algo llamativo, entonces se nos ocurrió la idea de hacerlo sobre el colegio, ya que es nuestro día a día, estamos todo el día ahí. Por eso es su nombre, Corapoli. Quisimos hacerla así llamativo, pues como hicimos el anterior trabajo, para llamar la atención de todos, y ahora vamos a seguir contando más sobre este monopoil. El monopoil, como ha dicho mi compañera Lua, se juega normal, como en todos, y consiste, pues quisimos darle, no poner las casillas de las ciudades normal, sino, pues creíamos que podíamos poner los nombres normal, pero a la gente, habiendo estado todo el día, día a día en el colegio, pues quisimos hacer un recorrido al colegio y sacarle fotos a todos los sitios significativos e importantes, y a las personas importantes. Por ejemplo, aquí está el huerto de Benicio, que no se ve muy bien, pero puso para nosotros. Aquí, por ejemplo, tenemos el salón de actos, que vimos hacer la foto, y justo teníamos gente con instrumentos y cosas, y nos vino bien para así ser más agonativo aún en el monopoil. O segundo de bachillerato, que es nuestro último curso aquí, y es donde acabaría la primera partida. Vale, luego modificamos las normas del monopoil convencional, adaptándolo a nuestra temática, el colegio. También editamos nuestras propias escritomonedas, XRP, creamos nuestras propias tarjetas, y también, como en el monopoil normal existen las tarjetas de pregunta y unos colegios, pues aquí también lo tendríamos, pero serían exámenes y recreo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de recreo que pusimos, has dado un balonazo a Juan Carlos, ve a la cárcel. O aquí, por ejemplo, un examen que decía, entra en el colegio de biología, vete al huerto de Benicio a examinar las plantas. Todas las demás son de este tipo y lo hemos hecho sin ninguna gana de entender. Como habéis visto, en estas tarjetas están incluidos profesores, y lo hemos querido hacer divertido para llamar aún más la atención. Además de haber puesto aquí profesores, también los hemos puesto en el tablero. Y aquí quisimos, el personaje del monopoil y que manda a la cárcel, pues quisimos hacer un retardo de Juan Carlos, que nos ha salido más o menos, que es el que te manda a la cárcel. Y en la cárcel hemos puesto a Pilar vigilando, que también, sin ninguna gana de entender. Eso es, señor. Ahora os vamos a explicar la conclusión. Las caminarias son el futuro, son el método de pago que todos utilizaremos en un tiempo. Aunque actualmente existe cierta desconfianza, más adelante las iremos adaptando a ellas. No son estables, su valor cambia muchísimo, puede cambiar un 100% y también, en cuestión de vías, por ejemplo, una gran parte de la población todavía no se atreve a charlas. Vale, ahora os vamos a dar un poco más nuestra opinión personal. Creo que hablo el nombre de todo cuarto, pero nuestro grupo en particular nos ha parecido muy entretenido, porque ha tenido partes de práctica, no era todo el gato de formación, información y corrupción, y la verdad que nos ha gustado mucho hacerlo. Creo que aquí, aparte de mi opinión, hablo el nombre de todos mis compañeros de Puerto de la ESO, que os queríamos dar gracias a los que nos habéis organizado este proyecto, porque además de haber aprendido un montón de cosas sobre la actualidad, que pensamos que sabemos muchas cosas, pero en el fondo no sabemos nada, ha sido todo práctica, hemos hecho trabajos y nos lo hemos pasado súper bien. Así que muchas gracias y hasta aquí nuestra presentación. Nosotros también somos alumnos de Cuarto otra vez y venimos a presentar ahora el segundo proyecto que hemos estado haciendo durante estas dos semanas. Hemos tenido como tema principal el trabajo de hacerlo sobre el precioso río. El primer día nos propusieron hacer un mural. El objetivo era llenar el mural de todo lo que veis aquí. Para ello, cada grupo de Cuarto tuvo que aportar un pintor o pintora para que fuera realizándolo. Mientras tanto, los demás componentes del grupo estuvieron buscando información, ya sea de características, ya sea de flora y fauna, lugares que puede ser de paso, las presas, potabilizadoras, etc. Todo ello se añadió a algunos textos que van a explicar más tarde mis compañeros. Inconscientemente, durante todo este trabajo, hemos estado aprendiendo porque hemos hecho una búsqueda a fondo de nuestro río. Después esto se vio reflejado en un cajuz que hicimos al finalizar la mañana. Os dejo con mi compañera. Una vez teníamos dibujado el mural, era momento de comenzar a leñorarlo. En la primera actividad tuvimos que hacer unos textos expositivos en los que, como ha dicho Liz, una parte del grupo los creó. Hoy, por ejemplo, en la pantalla, no sé si la veréis muy bien, tenéis un ejemplo. Y el propio 5 de junio, además, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y aprovechamos, entonces, nuestra profesora de Biología, Eva, nos explicó un poco el medio ambiente, nos puso vídeos, nos dio información. Y aprovechamos para hacer unos eslogans, cada grupo tenía el suyo. Por ejemplo, uno de ellos era, reciclar presente, cuidar el futuro, otro era, quitar tu trozo de trástico y pon tu ganito de arena. Luego, pocos días después, hicimos una salida al río Duero, donde, en una zona cercana al colegio, y hicimos una búsqueda. Y, bueno, aquí habría muchas especies de flora y fauna en el que estos destacan en la flora. En la flora destacaría los líquidos. Esto, pues, es un tipo de, no es un tipo de planta, es un tipo de planta combinado con un alga, que sería, pues, un bioindicador. Eso significa que cuando hay mucha contaminación no pueden aparecer. Y, por otro lado, en la fauna destacarían las abejas de agua. Estas, pues, aparecían en la mayoría de muestras que había en el agua. Y luego, después de obtener todos estos resultados y todas estas especies, lo que hicimos es hacer una expedición en laboratorio. Lo que hicimos es investigar. Y, por ejemplo, sacamos muchos datos en el agua. Por ejemplo, sacamos el pH, los nitritos, los nitratos, la temperatura y la turbidez. Que los datos eran bastante comunes, excepto por la temperatura y también por la turbidez, ya que eran un poco elevados. Y, aparte de eso, pues, investigamos sobre las especies en el telescopio. Bueno, para aprovechar aún más esta salida que hicimos al río Duero, los profesores nos propusieron que hiciésemos como un collage, o, básicamente, una pequeña actividad que consistía en hacer una historia que estuviese relacionada con el ocio y el deporte en el río Duero. Gracias a toda la libertad que nos dieron para poder fomentar nuestra creatividad, salieron diferentes resultados, todos muy, muy buenos. Pues, aquí tenemos un buen ejemplo, en el que hablamos de la pesca y el balde. Aquí, esto aparte es dentro del colegio, y luego la siguiente parte es ya en el río Duero, en la que, básicamente, yo estoy pescando, pero ilegalmente, así que los policías van y me arrestan. Aparte de esto, también hubo otras actividades, otros collages, que hablaron de cosas como, por ejemplo, un piqui. Y, para finalizar, ya contándonos más en la parte de la literatura, cada grupo tuvo que elegir un poema que hablaba sobre el río Duero. Aquí tenéis todos los ejemplos y ahí tenéis uno de los ejemplos. Bueno, pues, de aquí salieron muchos poemas diferentes, cada uno de autores diferentes, y lo que teníamos que hacer era dividirnos en pequeños fragmentos cada participante del grupo, pero cada participante del grupo tenía que decirlo con una emoción diferente. Por ejemplo, tristeza, felicidad, asustado... Ahora, a continuación, os voy a enseñar un ejemplo. Y, por ejemplo, entre todos los mismos cuerpos, y más en el cuadrado de los ejemplos, mi corazón está hablando de su hijo. ¡También, hermanos! Yo estaba en un servicio, y sin chamar de dios, ¡Mírenme para la comunidad! ¡También, hermano, que paseemos! ¡Puede que estos campos nos desgastean! Bueno, no te amáis con los medios, lo que ha dejado en un sonido, gris, cansada, pues, aquí, mujer. Nosotros somos el primero de bachillerato y vamos a presentar nuestro proyecto de las asignaturas generales. Al principio se nos ha planteado este vídeo. El mundo será mío y acabaré con la humanidad. La única forma de impedírmelo es llevando a cabo de forma sobresaliente el proyecto Mi Cerebro contra el Tuyo. Solo si superáis los retos, podréis evitarlo. El mundo está en vuestras manos, bachilleros del core. A continuación, se os hará entrega de un dossier donde tendréis todas las instrucciones, retos para llevarlo a cabo. Vuestras profesoras Ana, Lilian, Raquel y María confían en que vosotros sois capaces de salvar el planeta. Y el orullo, ¿no tenéis tiempo que perder? El corazón de María peligra vuestra ciudad, vuestro planeta. Todo lo que queréis será destruido. Tenéis dos semanas para destruirme o darme el poder. Al igual que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Yo os digo, solo sé que no sé todo. Os arrepentiréis de haberme aceptado. Ignorantes bachilleros, comienza la cuenta. Los retos que se nos han propuesto son, primero, de la enciclopedia a la IA. La IA nos ayuda muchas veces a buscar información y eso empezó todo con la enciclopedia. Entonces, hemos ido investigando desde que empezó la enciclopedia hasta que empezó la IA. Como segundo reto, tuvimos que hacer un texto humanístico sobre la inteligencia artificial y cómo afectó en los ámbitos como la sociedad y la economía. Luego, tuvimos que hacer un podcast como estaría en inglés sobre una charla que hablaba sobre la inteligencia artificial. Luego, tuvimos que hacer un decálogo, filosofía. Tuvimos que buscar diferentes filósofos y seleccionar los documentos para ver si estaban a favor o en contra en base a sus teorías. Y, por último, tuvimos que hacer un debate posicionándonos a favor o en contra de la inteligencia artificial. Y os queremos preguntar una cosa. ¿Quién está a favor de la inteligencia artificial? ¿Quién está a favor de la inteligencia artificial? ¿Quién está a la inteligencia artificial? Yo. Por supuesto que yo. Hola. ¿Quién está a la inteligencia artificial? Depende. ¿Quién está a la inteligencia artificial? ¿Quién está a la inteligencia artificial? Yo estoy a favor. ¿Por qué? Porque pienso que es algo revolucionario. ¿Ostras? ¿Este? 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 ¿Por qué eres una forma muy buena de investigar las cosas? Repite, repite que no te olvides. No te olvides, repite. Y ahora, ¿quién está en contra? No te olvides. 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 No, no. Ahora mismo. No me he hecho bien la redacción. No te olvides. 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 Por ejemplo, si a Chaps CPT le preguntas… Le pides foto de un europeo… No te va a pasar foto de un chico rubio de los mujeres. Entonces, mucha gente usa argumentos en contra de la inclinación judicial, porque dice que discrimina… Por los sergos. Bueno, como muchos sabéis de la existencia del chat GPT, ¿no? ¿Qué? 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 Vamos a... a coger a cuatro personas así para que podáis hacer preguntas al chat GPT. A ver, levantad la mano los guirales. ¡Gracias por la voz todos los guirales! ¡Suscríbete! ¡Gracias por la hora! ¡Vamos! 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 Mi propuesta para la IA va a ser una redacción sobre la inferior romana. Como veis, y supongo que ya he escuchado ya hace veces en más ocasiones, lo que hace la inteligencia artificial es la pregunta que quieras te da el argumento. Por eso decimos que te libera de tareas monótonas, porque hay cosas que son así, te libera y crea nuevos enemigos más, mucho más creativos. A ver qué opina la inteligencia artificial es el cambio climático. A ver qué opina la inteligencia artificial es el cambio climático. A ver qué opina la inteligencia artificial es la inteligencia artificial. Y aquí, como vemos, se está argumentando de una forma objetiva porque se está basando en las evidentes que encuentras. Yo iba a preguntar cómo recuperar nuestras quematuras en dos días. Gabriel, hay que bañarse todo el curso. Yo iba a preguntarle cómo quemar una guía para hacer un buen auge en el Super Champions League. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¿Y cómo es que nosotros podemos corregir este cálculo? Pues primero empezaré hablando de lo que es la hora solar. La hora solar es lo que viene a ser la hora en la que de verdad está el sol. Porque nuestra hora ahora mismo son las 12.51, pero realmente el sol no se encuentra a esa misma. Con esto me refiero con que, por ejemplo, en el meridiano, pero, Greenwich, tenemos una diferencia de 22 minutos. Si le añadimos eso, nos da más o menos lo que es la hora solar en Zamora. Y usando esto, teníamos pensado coger a una misma ciudad, una ciudad con la misma coordenada vertical que Zamora, en este caso una organización en Sevilla que se llamaba Arrobones, y la idea era que allí o cerca allí midieran una sombra para comprobar la que pudiéramos medir en Zamora. Sin embargo, no se podía dar el caso y hemos asumido que sabemos el rol de la Tierra, no como Eratóstenes, que en su momento no lo sabía. Teniendo estos dos factores, nos falta la incógnita que es la sombra que hubiera dado en Sevilla. Pues cogimos la distancia que hay entre Zamora y Sevilla, y con el radio de la Tierra fuimos sacando con fórmulas de trigonometría lo que hubiera dado el ángulo si lo hubiéramos hecho en Sevilla. Que es, porque con eso lo podríamos haber sacado el radio de la Tierra. Aquí están los cúrculos. Sí, y usamos las 12 y 14. A esa hora, medimos y calculamos a esa misma hora la sombra que hubiera dado en Sevilla. Aquí podéis ver este ángulo, el ángulo gamma, esto ya lo sabíamos, y con el radio de la Tierra, pues podíamos comprobar el ángulo que hubiera dado aquí. Y esto es cuando calculamos el ángulo que dio en el palo de Zamora, usando una escobita. Ahora nos vamos al biológico. Bueno, las evidencias biológicas son tres. La gravedad, la observación en el trante, y una pregunta que es por qué no nos mareamos si la Tierra gira. Vamos a empezar con la gravedad. La gravedad, la forma redonda de la Tierra permite que la gravedad se distribuya y por eso permite la vida humana. Según la observación del horizonte, si tú te subes a un punto muy alto, ya puede ser un avión, o por ejemplo fotos que realizan los satélites, se pueden ver perfectamente las imágenes, la curva del planeta, del planeta y eso osa. Por eso permitimos saber que la Tierra gira. Y una pregunta muy interesante es ¿por qué no nos mareamos si la Tierra gira? Bueno, esto es un concepto un poco difícil. En nuestro oído interno tenemos un sistema vestibular que nos permite saber la dirección de nuestro movimiento. Se compone por el sutrículo y el sáculo y estos se encargan de detectar las aceleraciones lineales y nuestra posición de la cabeza. Yo voy a continuar con la parte de dibujo técnico y quiero empezar hablando de estos dos majes históricos. El primero es Apolónio de Pérgamo y la segunda es Simpatia de Alejandría. Ambos fueron matemáticos y hoy vamos a hablar de un estudio que tienen en común que es sobre las cómicas. Apolónio de Pérgamo fue una persona que estuvo estudiando las diferentes curvas que daría un plano al cortar con un cono. Y dependiendo de la curación de este plano saldrían diferentes curvas. Por ejemplo, si el plano es totalmente perpendicular al eje saldría un círculo. Pero en cambio, si este es oblicuo y corta la totalidad del cono, saldría una lice. Esta última es en la que se fijó Ipatia de Alejandría para definir la órbita terrestre. Ella estaba convencida de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero no sabía cómo explicar las diferentes estaciones del aire. Entonces, llegó al punto que con la definición de la lice colocó al Sol en uno de los dos focos. Por ejemplo, F'. Y con esto empezó a trazar una línea. Y por la definición de la lice pudo decir que la distancia que existe desde este punto hasta este otro se va a mantener constante desde un foco hasta el perímetro hasta el otro foco. Entonces, con esta definición Ipatia pudo situar la órbita terrestre. Y con ella pudo dar pudo dar nombre a las estaciones y pudo saber cómo estaba colocada la Tierra con respecto al Sol. Dando, por ejemplo, que cuando más cerca estaba era verano y cuando más lejaba era invierno. Y esto rebate un punto de los terraplanistas que es que Sol y Hierro orbitan en la misma órbita por encima del plano terrestre. Por último, vamos a pasar a la parte física que es el péndulo del foco. En física teníamos dos partes. Primero, teníamos que hacer el experimento y después un ejercicio femántico. En el ejercicio no me voy a centrar mucho. Solo voy a decir que teníamos dos péndulos, una misma cuerda pero con dos objetos diferentes puestos debajo. Uno pesaba 5 kilos y el otro 25. Y nosotros lo que hicimos fue colocar el péndulo en un punto y tirar los dos péndulos desde el mismo punto. Y calculamos los tiempos. Que si os dais cuenta es prácticamente lo mismo que por el error humano simplemente darle un poquito antes un poquito después ha cambiado un poco. Entonces, lo que sacamos en conclusión es que la masa no afecta al péndulo. Y ahora, esta es la parte más del terratalismo. ¿El experimento en qué consiste? El experimento lo que teníamos que hacer era soltar un péndulo y dejarlo oscilando el suficiente tiempo para ver cómo se desviaba de su trayectoria original. Nosotros pusimos unos conos y tiramos el péndulo. Y después había varias botellas a los lados y el péndulo se fue moviendo hasta tirar las botellas de los lados. ¿Para qué sirve este experimento? Este experimento sirve para probar que la Tierra es redonda y que gira. Porque, aunque parezca que es el péndulo el que se va desviando, en realidad es la Tierra. Eso lo podemos ver muy bien en esta demostración. Nosotros tiramos un péndulo. Y esto es desde donde está colgado el péndulo. Tiramos el péndulo y la Tierra se va a ir moviendo. Pero si os dais cuenta el péndulo va a seguir así. No está cambiando. Y como la Tierra gira en sentido antihorario el péndulo nos va a... Vamos a ver cómo se va moviendo en sentido horario. El tiempo que tarda en volver a su trayectoria original va a depender de dónde esté en el globo terráqueo. Si el péndulo está en el polo norte si nos fijamos aquí aquí es el eje de dónde gira. Si colocamos un péndulo aquí va a tardar exactamente 24 horas en volver a la trayectoria original. Si está en el ecuador lo que va a hacer va a ser nunca va a hacer un círculo porque el ecuador vamos a poner que es esto. El péndulo se va a estar moviendo así perpendipolar en el ecuador. Con lo cual el péndulo lo que va a hacer van a ser ondas. Nunca va a llegar a hacer un círculo. Si no hay que se va moviendo así mientras la tierra va a girar. Y para cualquier otro lugar hay una fórmula para poder calcularlo que nos interesa tampoco pero es usando la latitud. Por ejemplo en Zamora tenemos una latitud de 41,5 grados. Pues si calculamos con la fórmula nos saldrá que tarda unas 36 horas en dar una vuelta completa. Por último ¿qué relación tiene con el dibujo técnico? El péndulo según los tarapalistas lo que va a hacer es esto. Si la tierra no se mueve va a ir haciendo esto. Y si si estuviéramos dibujando en un papel lo que vamos a ver es una línea recta todo el rato. Pero ¿cuál es la realidad? Como ya hemos comprobado que se va a ir moviendo. ¿Y qué va a ir haciendo? Va a ir haciendo elipses muy 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 excéntricas muy chiquitinas que lo que parecen son rectas en el suelo hasta completar una vuelta. Entonces acabará siendo un círculo de elipses muy muy pequeñas. Hasta aquí ha llegado nuestro trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Somos el grupo de Ciencias Sociales de Ciencias Sociales compuesto por Corrales, García, Paula, Jimena, Alba y yo. Y bueno, los profesores nos han propuesto un tema muy interesante pero a la vez muy complicado que serían los retos del planeta para el siglo XXI que está compuesto por dos bloques principales los ODS y los retos prioritarios de la Unión Europea ahora mismo. Dicho esto empezaré yo explicando qué son los ODS en sí. Los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de 17 objetivos propuestos por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en el 2015 con la meta de que estos mismos objetivos estén cumplidos para el año 2030. la meta de estos 17 objetivos son establecer un mejor futuro y más sostenible para todos nosotros. Buenos días. Básicamente lo que hemos hecho con los ODS ha sido un DAFO que para quien no lo sepa trata sobre averiguarlas de unidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada ODS y esto lo hemos hecho básicamente generando los puntos fuertes y habilidades de cada ODS como por ejemplo en el medioambiente o en la desigualdad de género. Hemos elaborado un podcast con las conclusiones que hemos sacado del DAFO y con su extensión hemos decidido recoger solamente la presentación y las conclusiones. Hola, soy Juan Gamago y os doy la bienvenida a estos 20 años para los estudiantes. El día de hoy son los compañeros del 10 de la edad Paula, Jimena, Álvaro y Ludo de Urbos presentamos nuestro trabajo sobre los ODS. Hemos realizado un DAFO que nos ha permitido valorar las fortalezas y las debilidades y las amenazas y las oportunidades de estos objetivos. A lo largo de este podcast hemos explorado los estudiantes de este podcast. Una de las miras que para lograr esta vida es una neta abordar las normas como la pobreza, el hambre, la desigualdad del género, el cambio climático y la falta de acceso a la educación y la atención médica. También hemos visto como las sinergias tanto a nivel individual como a nivel global son esenciales para alcanzar los ODS. Además, hemos destacado la importancia de la colaboración entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos para lograr un impacto duradero. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la implementación de los ODS, ya sea a través de nuestras divisiones y laias, de nuestro activismo o nuestra participación en proyectos y programas relacionados con estos objetivos. Nosotros creemos que estos objetivos no se van a cumplir en el año 2030, el precio fijado para alcanzar los ODS. Por eso es muy importante que mantenamos el impulso de dedicación para lograr un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos los plantes posibles. Los ODS nos brindan una sostenibilidad única para transformar nuestro mundo y dejarnos el valor positivo para las próximas generaciones. Recorriamos que cada acción puede contribuir y que podemos todos marcar la diferencia. Sigamos educándonos, inspirándonos y tomándonos medidas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Juntos podemos construir un futuro mejor y más sostenible para todos. En matemáticas se nos planteó hacer un análisis comparativo. Nos repartimos los ODS entre todos y buscamos cuál era el país que mejor había implementado cada ODS y lo comparamos con España y su posición en el ranking mundial. En base a eso buscamos algunos datos para comparar y ver qué medidas podía implementar España para tener mejor cada ODS. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Hugo y voy a hablar sobre los retos de la Unión Europea. La Unión Europea es una organización internacional fundada para proporcionar la integración de gobernanza en común de los estados y las naciones de Europa. Ahora, los retos nos va a decir mi compañera Jimena. Bueno, yo hablo en nombre de mi compañera Alba que con contigo de la Junta no voy a hablar. Bueno, estos son la geopolítica internacional, la invasión de Ucrania y el concepto de Europa ha hecho que la Unión Europea sea de gran peso mundialmente. Luego, el medioambiente, el Pacto Verde Europeo pretende la transición hacia las energías renovables y la reducción de misiones. Y por último, la política migratoria. La necesidad de establecer políticas comunes por encima de las intereses nacionales y la desigual de la actuación frente a la crisis de los refugiados de 2015 y la crisis de los refugiados de 2012. En el estudio de la actualidad nos hemos centrado en la guerra de Ucrania, hemos estudiado los inicios y las causas y hemos recogido testimonios de compañeras del colegio, tanto ucranianas como españolas y hemos recogido unas conclusiones a las que hemos llevado. Hemos hablado con tres ucranianas, Diana, de cuarto y Anastasia y Daza, de tercero de primaria. También, para comparar puntos de vista, hemos escogido a compañeras españolas, como por ejemplo, Claudia, de cuarto de la ESO y Alejandra, de tercero de primaria. Centrándonos en Diana, Diana es una chica ucraniana que vivía en Vinipro antes de que estallase el conflicto. Llegó a Zamora y a nuestro colegio en marzo de 2022 y, pese a que está contenta en España, quiere volver a Ucrania. Además, parte de su familia sigue en su país. Claudia estudia cuarto de la ESO y es su compañera. Piensa que es triste esta situación porque hay personas que están sufriendo y, además, en el resto de Europa realmente no somos conscientes de lo que está pasando en Ucrania. Cree que esta situación solo se puede arreglar mediante el diálogo y que es la única manera de solucionar este conflicto. Anastasia y Gasa son alumnas de tercero de primaria de nuestro colegio y España ha debido tratarlas muy bien porque no quieren volver a Ucrania, aunque se mencionan que echan de menos a alguna de sus amigas. Y, por último, Alejandra es compañera de Anastasia y Gasa de tercero de primaria y es consciente de lo que está pasando en Ucrania. Tiene miedo de que llegue a España y cree que el culpable es Putin. Que debería pararse y reflexionar sobre lo que está haciendo. Hemos llegado a una serie de conclusiones sociales, económicas y copolíticas. Creemos con rotulidad que lo que está sucediendo en Ucrania es una tragedia de gran magnitud que lleva consigo niveles de refugiados, desplazamientos y víctimas mortales, incluidos civiles. Estados Unidos y la Unión Europea le han impuesto además sanciones económicas a Rusia y los europeos nos están volviendo afectados por el aumento de los precios. Es urgente que la Unión Europea acelere las políticas de transición energética. Geopolíticamente, este conflicto lleva... Bueno, este conflicto tiene repercusiones en el nombre del geopolítico mundial. La Unión Europea aparece como una entidad capaz de responder de forma inmediata y confundente a los conflictos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias.